Para decidir que comer al almuerzo o desayuno en las sodas de la UCR, ya no tendrá que desplazarse. Una novedosa plataforma web le permite consultar las opciones de menú diarias que se ofrecen. Surge como una necesidad de llenar un vacío que había en la comunidad universitaria en relación con la información disponible acerca de los servicios de alimentación, los menús que se ofrecen en cada uno de ellos. Este proyecto fue desarrollado de manera conjunta entre el Centro de Informática y la Sección de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales de la UCR. Esta herramienta permitirá controlar el cumplimiento del menú ofertado por los concesionarios y la calidad del servicio. Los usuarios al tener un acceso a la información de los menús, de los platillos, los de las opciones que van a encontrar van a ser también un canal con nosotros para nosotros poder conocer si se están ofreciendo los menús que deben ofrecerse en cada servicio de alimentación y si las opciones son variadas, son gustadas, se ofrecen con poca grasa y cumplen todos los lineamientos. La plataforma permite consultar el precio, el horario y los platillos disponibles para cada tiempo de comida en todas las sedes y recintos de la UCR. Se puede filtrar la búsqueda por sede, fecha y tiempo de comida. Además, contiene una galería fotográfica con cada platillo. Asimismo, pueden hacer búsquedas por platos bajo indicadores específicos. Por ejemplo, si necesitan buscar arroz con pollo o espagueti, etc. Pueden hacer una búsqueda, pueden buscar por tiempos de alimentación. Soda UCR puede consultarse en la dirección www.soda.ucr.ac.cr La plataforma está disponible a través de una aplicación móvil para los sistemas operativos móviles Android y iOS y puede descargarse en sus respectivas tiendas.